Se recibió el llamado del Comisario General de la Policía Federal del Estado de Nuevo León para poder trabajar en coordinación con ellos e integrarnos a nuestro equipo de trabajo para solventar las necesidades en caso que sea necesario por el huracán Franklin. Nos da mucho gusto poder trabajar con autoridades federales y como siempre estrechar lazos para poder en caso de alguna contingencia mayor recibir el mayor apoyo posible de todas las autoridades ya sea competencia municipal, estatal o federal, en todos los ámbitos con la protección civil estatal o federal así como las diferentes instancias como lo es Cruz Roja, Cruz Verde, de ser necesario, Fuerza Civil, así como la Policía Federal. Ya empezamos a trabajar en coordinación, ya hay comunicación directa con los oficiales que van a estar en la zona estos días en caso del siniestro y bien el sistema local de la protección civil del municipio de Allende está en alerta completa y totalmente, se reforzó la guardia con tres elementos del turno saliente así nos vamos a estar manejando para poder fortalecer el departamento y poder trabajar en coordinación pendientes y en alertas en caso de ser necesario.